En este vídeo descubriremos dos de los animales más venenosos y fascinantes del mundo, el sapo de caña con su bufotoxina mortal y el temido caracol cono, cuyo veneno puede paralizar a sus presas en cuestión de minutos. Estos animales tienen mecanismos de defensa increíbles y algunos de ellos han evolucionado para desarrollar una capacidad asombrosa, su toxina. Si quieres saber qué animal se ubica en el top 1, quédate hasta el final, comencemos. El sapo de caña, también llamado sapo neotropical gigante o sapo marino, es un anfibio terrestre de gran tamaño originario de Centroamérica y Sudamérica. Se introdujo en Australia en 1935 para controlar la población de escarabajos de la caña de azúcar, pero actualmente se considera una especie invasora y su veneno es una preocupación significativa. Este sapo posee glándulas venenosas ubicadas detrás de los ojos y a lo largo de su espalda. Cuando se ve amenazado, estas glándulas agregan un líquido blanco lechoso, conocido como bufotoxina, el cual es altamente tóxico incluso en sus larvas, siendo peligroso para numerosas especies, incluyendo humanos. En Australia, uno de los componentes de la bufotoxina se utiliza como una droga alucinógena y está clasificada como una sustancia de clase 1 según la ley australiana. Sus efectos son similares a los de un envenenamiento leve, provocando alucinaciones que pueden durar al menos una hora. Continuamos con la cantárida, también conocida como mosca española, un escarabajo de color verde metalizado con un tamaño de 22 milímetros. Habitan los distintos ecosistemas cálidos de Europa. La cantárida produce un veneno muy poderoso. Este veneno, llamado cantaridina, ha sido utilizado en la medicina popular y como afrodisíaco desde tiempos antiguos. Sin embargo, es muy tóxico y puede ser mortal en dosis pequeñas. Ingerir incluso cantidades mínimas puede causar graves problemas en los riñones y otros órganos. Por ejemplo, se dice que Fernando, el católico, pudo haber muerto debido a los efectos de este veneno. Aunque algunas personas lo han usado para aumentar la energía sexual, sus peligros son muy reales y pueden causar daños graves en el cuerpo humano. Sigamos con el ornitorrinco, un mamífero semiacuático único. Es uno de los pocos que posee veneno. Los machos cuentan con espolones en las patas traseras que secretan un veneno capaz de causar un dolor intenso y prolongado. Aunque no mortal en los seres humanos. Este veneno es utilizado durante la temporada de reproducción para competir por el apareamiento. El hábitat natural del ornitorrinco son las zonas de agua dulce de Australia, donde se enfrenta a amenazas debido a la degradación del entorno. La presencia de este veneno, junto con sus características físicas y únicas, como su hocico de pato, cola de castor y patas de nutria, lo convierte en un fascinante ejemplo de la diversidad y adaptación en el reino animal. Ahora nos encontramos con el cangrejo de la familia Shantidae, también conocido como cangrejo de barro. Puede contener toxinas que no son producidas por ellos mismos, sino que se obtienen a través de su dieta o posiblemente por bacterias simbióticas. Estas toxinas, similares a las de un pez globo, pueden ser letales para los humanos si se consumen. Aunque los cangrejos no tienen un mecanismo para entregar estas toxinas, el envenenamiento ocurre cuando se ingieren. Los efectos incluyen una disminución de los signos vitales, interferencia en la actividad neuromuscular y un dolor similar al de una quemadura. Con el tiempo, la pérdida del control muscular puede llevar a un estado de coma y finalmente a la muerte. Es importante evitar consumir cangrejos desconocidos o de esta familia debido al riesgo de intoxicación. Otro integrante de esta recopilación tóxica es el Pitoui encapuchado. Un pájaro de Papua, Nueva Guinea, ha sorprendido a los científicos por ser la única ave con veneno en el mundo. Aunque su aspecto parezca inofensivo, su toxina, compuesta por batracotoxinas, puede ser letal, causando entumecimiento, ardor e incluso parálisis en concentraciones elevadas en quien lo toca. Lo más asombroso es que este pájaro no produce su propio veneno, sino que se vuelve envenenoso al comer escarabajos choricine, que contienen la misma toxina. Su adaptación única revela una defensa peculiar contra los depredadores. Con plumajes en tonos negros y anaranjados, esconde su letal veneno presente en sus plumas y piel. Actúa como un mecanismo de defensa. Demos paso a la temida araña de Sydney, también conocida como Atrax robustus. Es famosa por su veneno mortal. Vive en la costa este de Australia, especialmente en la ciudad de Sydney y sus alrededores. Construye su hogar en cavidades debajo de las rocas o escombros de madera en lugares húmedos. Su veneno es tan potente que puede causar la muerte en cuestión de minutos si no se trata adecuadamente. Provoca espasmos musculares, problemas respiratorios y afecta el sistema circulatorio. Es más peligrosa que el cianuro y una sola picadura puede ser letal para los seres humanos. Su aspecto puede resultar escalofriante, pero es importante recordar que no suelen invadir los hogares a menos que se les moleste o se inunde su madriguera. Son animales nocturnos y prefieren estar solos, aunque a veces viven en colonias. Si estás disfrutando y aprendiendo cómo reconocer a estos peligrosos animales, dale me gusta al video y suscríbete. Continuemos. El escorpión de cola gorda es uno de los animales más peligrosos del mundo debido a su veneno extremadamente tóxico. Con una cola robusta y poderosa, este escorpión mide alrededor de 10 centímetros y suele ser de color amarillo con pinzas más oscuras, aunque la coloración puede variar. Está sobre todo en el norte de África y en partes de Asia. Su veneno, compuesto por neurotoxinas, puede provocar parálisis e insuficiencia respiratoria, siendo especialmente peligroso para personas con problemas de salud. Aunque existen antídotos, las secuelas pueden incluir fatiga crónica y pérdida de sensibilidad en las extremidades después de la curación. Siguiendo con nuestra lista, encontramos al caracol cono, un animal sorprendente por su veneno mortal utilizado como arma para cazar presas. Este veneno se inyecta a través de un arpón hacia sus víctimas paralizándolas al instante. Algunos expertos consideran a estos caracoles como los animales más venenosos del mundo. Su toxina es tan potente que puede causar la muerte en minutos. Aunque la mayoría de las picaduras no son más que molestias, especies como el Conus geograpus pueden ser letales para los seres humanos. No existe antídoto para este veneno y el tratamiento se limita a mantener con vida a la víctima hasta que el cuerpo expulse la toxina. A pesar de su peligrosidad, los científicos han encontrado aplicaciones beneficiosas para esta sustancia, como la síntesis de analgésicos potentes o el estudio de enfermedades humanas relacionadas con la insulina. Veamos ahora la rana dardo dorada, también conocida como Pilobates terribilis. Es una criatura asombrosa que habita en la selva húmeda en la costa pacífica de Colombia. Aunque es pequeña, no te dejes engañar por su tamaño. Esta rana tiene un veneno tan potente que puede matar hasta 10 hombres adultos con una sola dosis. Se cree que obtiene su toxina de los insectos que comen, los cuales, a su vez, se alimentan de plantas tóxicas. Su piel está impregnada de un alcaloide venenoso llamado Bratacoc toxina, que ataca el sistema nervioso y puede causar parálisis muscular y problemas respiratorios. Incluso al contacto con una toalla que haya tocado la piel de esta rana, el veneno puede ser mortal para otras criaturas. Aunque en cautiverio pierde su toxicidad al no consumir los mismos insectos, en su hábitat natural estas ranas son verdaderamente fascinantes y al mismo tiempo peligrosas. Y finalmente hemos llegado a las mortíferas cubomedusas, también conocidas como avispas de mar. Destacan por su forma distintiva en cubo y su peligro extremo. Estas criaturas marinas, propias de aguas tropicales, como la gran barrera australiana o filipinas, poseen un veneno sumamente potente y letal. Su picadura puede causar un colapso cardiovascular en humanos debido a los 500.000 nematocitos, células venenosas presentes en sus tentáculos. Estas células segregan una sustancia altamente irritante, utilizada para capturar presas y defenderse de depredadores. Aunque su tamaño no suele superar los 20 centímetros, sus tentáculos pueden alcanzar hasta 3 metros de longitud. A pesar de su primitiva estructura cerebral, las cubomedusas poseen un sistema óptico altamente desarrollado, permitiéndoles percibir cambios de luz y formas en sus entornos. La intensidad del dolor causado por su picadura puede inducir un estado de shock en las víctimas, dificultando su llegada a tierra firme. La presencia de carteles de advertencia en áreas donde habitan estas medusas refleja el temor y la precaución necesaria debido a su letalidad. No subestimes a estas criaturas por su belleza y color, ya que su adaptación y eficacia en la caza y defensa son mortales. ¿Conocías alguno de los animales de la lista? ¿Sabes de la existencia de otros tan fascinantes y peligrosos? Déjanos saber en los comentarios. Y si disfrutaste aprendiendo sobre la vida silvestre, asegúrate de darle me gusta a este video y suscribirte a nuestro canal. Además, te invitamos a ver los videos recomendados en pantallas. ¡Hasta la próxima!